En el brocal del pozo niña te dejo, la sortija de plata y el collarejo. Yo no le quiero a usted, mochito a Aragones, le quiero a un valenciano. Y ese rango de flores quien te lo ha dado, me lo ha dado un galán de castilla la nueva. También me ha dado un peine y una ceineta. También me ha dado un peine y un abanico con muchos picos llenos de flores. Para que te diviertan niña y no llores. ¿Por qué te da un beso llora tu madre? Ven acá y te ve otro y dila que calles, dila que calles niña, dila que calles. ¿Por qué te da un beso llora tu madre? Y andá diciendo tu madre que yo no tengo que dar. Júndate con el reloj y a todas las horas mamá.